Jorge, es una compra ¿Y cómo no? ¿Tengo qué? No, me va a tener bien Hola amigos de Space Homics Estamos aquí en el Arizona Toy Convention Y venimos llegando, vamos a ver qué pieza Nos podemos encontrar, yo súper contento De estar aquí con nuestros amigos también Yo, Jorge y Henry Que vienen acompañándome, entonces vamos a ver Qué nos topamos, qué pieza nos podemos Llevar, así que acompáñenme Así es amigos de Space Homics Así nos recibe el Toy Show Más grande de Arizona Lo modificaron Lo cambiaron de lugar Y pues vamos a entrarle A ver qué es lo duro Que nos trae los primeros puestos Aquí ya están anunciando La Expo De Marzo 5 de 2023 En Tucson, Arizona Así es que no se lo vayan a perder Yo voy a andar por allá también Miren amigos estos flickers De Dragon Ball De Dragon Ball Que perrón se mueve Pero miren este de Dragon Ball Qué hermosura Este flicker Cómo cambia 12 dólares amigos Muy buen precio Y miren amigos Para los amantes de G.I. Joe Que tenemos aquí El Evil Head Hunters Underwater Cooper Pero miren todo en caja Cerradito Como nos gusta A los coleccionistas Miren esta varonesa Qué hermosura Y aquí podemos ver Esta tarjeta Es internacional Tiene otro Como pueden ver Otro lenguaje Lo que me llamó la atención Y a mí me encanta Esta pieza Que yo la tuve de niño Que es el Duque O Duke No hombre Y aquí es el primer puesto Entrando Ingresando Luego Estamos encontrando Las buenas joyitas Un poquito Un poquito Le estoy entrando A G.I. Joe Ya que quiero tener Mi USS Flag Y mi Terror Drum Y todos Esos playset gigantes Con algunas piezas De esta línea Y miren También aquí tenemos De los nuevos De la serie De clasificados Los classified Que piensan De estas piezas Amigos Y por acá Miren Seguimos viendo Tenemos muchos Más vehículos Pero ahorita Le vamos a entrar Los vehículos Ahorita vamos a ver Estas piezas También son nuevas Oh no Cobra Rage Este yo lo tuve De niño Me tocó abrirlo En una navidad Mi papá me lo regaló Que chula De pieza De hecho Todavía se encuentra La caja Y algunas partes En la casa De mi mamá Que algún día Voy a recuperarlas A traerlas A rescatarlas De ahí Miren este Sky Striker Que chula Esta pieza También Que es el Mantar El mantarraya Pero miren Lo súper incompleto Y lo están pidiendo 45 dólares Esta pieza También de G.I. Joe Este vehículo De los buenos Que es el Avalancha Como lo pueden ver 45 dólares ¿Cuál les gusta Más amigos El de color rojo O el color negro Este es el Hiss De Cobra También es una Belleza Oh no 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 Esta pieza También De los villanos Me ando tomando Mi monstruo Como siempre No es comercial De este De destro Esta serie También la tuve En los noventas La metapoca Me la compraban De niño Es una chulada Total Una nostalgia Puedo ver Todas estas piezas Estos vehículos De G.I. Joe Póngannos En los comentarios Amigos Coleccionan Si les gusta Que les muestre Estas líneas Estos vehículos Estos juguetes A mi me encanta Para los amantes Que vienen siendo Figuras de Halloween De terror De películas de terror Miren estas chuladas Les doy un pasón Por aquí Tengo un amigo Javier el coleccionista Que yo sé que Se hubiera llevado Piezas de aquí Miren este Aquí nomás A un ladito Wow Dice 500 dólares El precio Lo que están pidiendo Por él De Transformers No hombre Es que este Jetfire Es una hermosura Este con la boca Abierta Que pueden encontrar Una pieza De estas aquí Y miren este otro Por 350 dólares Tenemos La Scareclaw Vamos a King Randall Por 115 King Gears Por 60 Este es Delector Por 150 Pila En 50 Pero Este Jetfire Dejo con la boca abierta Es una hermosura Ya amigos Aquí tenemos De Star Wars Esta pieza Action figure display De Diorama Están Están pidiendo 200 dólares Estos artículos Que estamos viendo Son de la tienda Que se llama Toymox Que son mis vecinos Ahí Este también Empire Cruiser Por 250 De los micros Que les comentaba Anteriormente Como pueden ver también De la serie Micros De tener Este Dead Star Compactor Por 400 dólares Obviamente Estamos hablando De piezas Como dice aquí Que le falta el insert Y que no tiene El sheet Que viene siendo El instructivo Y De todos Son piezas Que ya no se encuentran Así en este estado Como la pueden ver Aquí Como la pueden apreciar 400 dólares Es muy buen precio Ya que También Estas piezas Son daicas O sea de metal Entonces Para encontrarlas Así Es un poco Difícil Y esta es una pieza Que yo creo Que se lleva Para mí Pues el show Porque Encontrar un Radio controller Jawas Uncolor O este vehículo De los Jawas Que viene con Control remoto Este vehículo Es exclusivo De Sears ¿Cears O JCPenney? No 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 Es muy raro Encontrarlo En su Caja También Tenemos Este Lord of the Rings A Este Ford La están Vendiendo Por 600 Dólares El vehículo Wow Es un poco Amarillo Las burbujas Como las pueden ver Pero Encontrarlos En esta condición Cerrados En caja Es casi Casi Imposible Y miren amigos Que tenemos Aquí No 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 Este Wonder Bread De Gima Por 2500 Dólares Es lo que Están pidiendo Por él Como podemos Ver Este es El verdadero Wonder Bread ¿No? Y aquí También Tenemos Un Battle Cat Down On Este lo Inflabas Y podías Vencar arriba De él No Podías Subirte De niño Obviamente Que el precio Pues Si 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 Esta Bastante Alto Esta colección De Ben Cooper Podemos Ver aquí De Star Wars Tenemos Todas Las Máscaras De la Época Y Los Precios También Los Podemos Ver Ahí Varían Por Ejemplo Tenemos Este Chewbacca Que Obviamente Trae Su Máscara Y Su Traje Por 50 Olares Y Tenemos Este Otro E-Walk Por 40 Olares Que Hermosura De piezas Como les comento Este es de Ben Cooper Son Para Niño De los 80 Esa Época Era Un Hit Video También Tenemos Estas Piezas Micro Que Ya les he comentado Anteriormente Que Fue Un Intento De Star Wars De Ken Erno Por Sacar Estas Micro En Su Tiempo En Los 80 Pero No Pegado Ahorita Ya Han Subido Bastante De Precio Ya Que Se Han Hecho Muy Coleccionables Yo La Verdad Si Le Estoy Entrando A Esta Línea Ya Que Mi Esposa Patti Me Regalo Varias De Esta Línea En Un Cumpleaños Miren Estas Piezas De Marvel Tenemos Este Dark Devil Tenemos Actor Un Poco Despeinado Muy Pesados Para Ser Piezas De Los 90 O 2000 Y Este Capitano Americano A mi Me Encanta Verlos Así Porque Son Piezas Que Siempre Quise Tener De Niño Para Jugar Yo Colecciono Los De Maigo Estos Son Parecidos Una Línea Cercana A Me Pero No Es Me Es Un Poco Más Nueva Pero Que Chulada Verlos Aquí Ya Sin Su Cajita Miren Amigos Aquí Tenemos Sets Completos De Tarjetas De La Época Obviamente De Los 80 Por Ejemplo Tenemos Este Set Enterito De Raiders Of The Lost Art De Indiana Jones Tenemos También Este Que Está Hermosísimo De Tito Set 1040 Dolares Por Todo Es El De La Película 55 Dolares El De Stripe Bag También De La Película Completo Como Pueden Tienen El De Parecer Alien Star Wars Empire Stripe Bag Tienen Varios Repetidos También Tienen Indiana Jones Barrow Barrow Star Galactica Miren Este Tops Por 40 Dolares Una Chula High Y Miren Este Amigos También Que Hermosura Tarjeta Poco A poco Le voy a Entrar Estas Líneas También Y Aquí Amigos Tenemos Esta Pieza Del Señor De Los Anillos Como Pueden Ver Esta Fue Hecha En 1979 Es De La Película Original O El Libro Original Basada Son Piezas Muy Raras También De Ver También Aquí Tienen Piezas Sueltas Entonces Les voy A Mostrar Tenemos Este De Lone Ranger El General Jordan Cluster Esta Es La Marca Gabriel Tienen Unas Chuladas Esto Es Por Lo Línea Tenemos Este Indiana Jones Este Es El Mapa Del Tesoro Donde Encuentra El Arca Perdida Podemos Ver Este Que Es Un Place De Streets O Las Calles De Cairo Streets Cairo Y Tenemos El Caballito De Indiana Jones Y Tenemos A Belloc Es El Villano De La Película Los Pesos Tienen Amigos Tienen $ Tenemos Sala Que También Es El Que Ayuda Indiana Jones Y Que A veces Lo Traicionan Como Pueden Ver Tienen También El Vehículo Verde Se Escapa Indiana Jones Tenemos Esta Por $125 De Super Powers Y Esta Es La Que Quiero En Caja Pero No La Pod Con Con Que Viene Siendo Donde Está La Arca Perdida Donde Está Enterrada No Le Veo Un Preso No Si Aquí Lo Tiene Están Pidiendo $1200 Dólares Su Caja Completo Sellada Y Aquí Están Las Pisas Que Les Comentaba De Lo Que Viene Siendo El Señor De Los Anillos Sueltas Obviamente Al Parecer Esto Es Frodo O No Se Los Nombres 150 Cada Uno Muy Raros También De 800 Dólares Creo Que Es Un Excelente Precio Por Este He-Man Son 6 11 12 En 12 Es Hecho En Taiwán Poco Dañada La Tarjeta Creo Que Por Eso El Precio Y También Tenemos Skeletor En 800 Dólares Como Lo Pueden Ver También De Taiwán Menos Dañada La Tarjeta Que El Otro Tiene Sus 12 En La Espalda Y Miren Esto Amigos Los Cuatro Fantásticos Hecho Por Dark Kirby De 1964 Y Esta Es La Primera Aparición De El Watcher Que Es Este Personaje Aquí Tenemos A Los Cuatro Fantásticos Esta Revista Es De 1960 Están Pidiendo 500 Dolaritos Que Hermosura Como Shake Swing En su Cajita El Radio Controller El Arturito Tenemos Al Wampa También En su Caja Por 120 Dólares Los Precios No Están Tan Mal Amigos Porque Bueno Finales De Los Setentas Por Tenemos Este In 4 Por 140 Dólares Tenemos Este Otro Vehículo Main Energizer Por 120 Miren Este Vehículo Este X-Wing Suelto Esta Cajita Con Las Piezas Originales La Serie Yoda De Price Price Back Que Venía Con Dulcecitos Adentro Entonces Tu Girabas La Pieza Y Salían Dulcecitos Como Pueden Ver También Tenemos Varios E-Walks Muy Buenos Precios Excelente Diría Yo Porque Son Piezas Que Ya No Encuentras Muy Seguido Ya Les Está Pareciendo Este Evento Amigos Es Una Chulada Total Yo Encantado De Poder Compartirlo Con Ustedes No Se olviden De De Dejarnos Un Like Compartirlo Y Seguir Bien Y Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que están pidiendo $20 por todo el lote De motorratones también tenemos este lote Les faltan los cascos No dice el precio Y muy buenas piezas también de Master of the Universe Aquí dice la primera aparición Y aquí tenemos la primera aparición de Falcon Y aquí tenemos un Jackie Chan por $30 ¿Sí se parece o no amigos? Déjenme aquí en los comentarios Tenemos también esta pieza que es una emulación de Darth Vader Que es de la marca ideal Y también es una chulada poderla encontrar aquí por $25 Y acá arribita tenemos muchos más comics De los que estábamos viendo hace rato Como pueden ver estos son Marble Treasure Que son una edición mucho más grande que el comic normal Lo pueden apreciar aquí Este de Tortuga Ninja Lo vamos a poner a un lado para que vean El tamaño, ¿no? La diferencia del comic Marvel Treasure Que sí, no te lo podrías meter en una bolsa del pantalón, ¿no? Pero sería una hermosura tenerlos en la colección Este número también está en muy buen precio Por $50 es el primer número de Spider-Woman No es la primera aparición Pero sí es el primer número de esta serie Y miren amigos, ¿no? Y miren amigos, las chuladas que nos encontramos aquí También es el Invisible Que es el Invisible Y tenemos al Drácula Donatello, ¿no? Que chula de piezas Wow, aquí un ladito de este vehículo de Cops Policía Su caja también La caja está un poco dañada Pero el vehículo está en excelente estado Me han pedido mucho de esa línea Y miren estos otros que están aquí Son de Sectauros Como los pueden ver Vienen con su mascota Son como los tipo Puppets, ¿no? Que se ponían en la mano Qué hermosura de piezas Ahorita vamos a contar por precios Oh, aquí están $300 dólares por las ocho figuras Por todo el set completo Lo están vendiendo Dicen que casi están completos todas las armas, ¿no? Entonces así estaría pensarse Vamos a darle una oferta, ¿no? Por ellas Tenemos también esta pieza De Cops De Cops Por $150 dólares Es una hermosura que tienen aquí El Collector Case también de Super 7 Por $200 dólares Con 12 figuras adentro Es una chulada total Como lo pueden ver ahí Traen todas las piezas adentro Tenemos también estas piezas de gárgola $45 dólares La que vemos ahí Es una hermosura Aquí también en el puesto De nuestro amigo Oscar Tienen este Millennium Falcon También $250 dólares por esta pieza Es una hermosura Bien, bien, bien Padre que está Me dice que nada más le falta La bolita de entrenamiento Para estar todo completo Y miren la caja También tenemos este Pet Monster Por $150 dólares Y aquí amigos Tenemos estas piezas Hermosísimas De Great Star Obviamente Pues les falta Todo Nada más Esta tiene su pistola Y miren Y miren que tenemos aquí El Terror Drum Y pregunté a mi amigo Oscar Que allá está Ya lo han visto en los videos Él vende en los shows Aquí fue donde lo conocí Como ven Está en su naturaleza No vendiendo Y también tenemos A nuestro amigo Uli Que viene desde California También es un pesado De allá De G.I. Joe Me dicen que Quieren $700 dólares Por este Terror Drum Que es una hermosura Una pieza Un playset De los más buscados Y de lo más difícil De encontrar Completo Por ejemplo Estas torres Estas piezas Muy muy difícil De encontrarlo Como pueden ver ahí Ahí tenemos Este Phantom Steel Fighter En su cajita Muy muy buenas piezas Igual Por $300 dólares Este Decepticon Durch También $300 dólares En su caja Por ahí Y como pueden ver Ahí tienen Piezas de Mask De Indiana Jones De la Arca Que es donde Las que ando buscando Voy a ver Si tienen también Piezas sueltas Para la venta Y miren Ahí están sacando Las torturas ninja Aquí lo tenemos Con el puesto De Oscar Y tiene Este Dagobat Axl Blaser Tiene este Treasure T-Rex De Jurassic World De Lost World Un mundo perdido Tiene también El Terantonol Tiene Chamasauros Y tiene también Chamas Palasauros Uno de estos nombres Que no puedo pronunciar Muy bien Pero Como pueden ver Ahí los tienen Miren Este Slime Pit Están pidiendo $400 dólares Sellado De su caja Nunca abierto Y miren Estas piezas También El Wirecracker Están pidiendo $150 De Mask No, no Es que Este vehículo De aquí Es hermosísimo Y como les he dicho Amigos Ellos especializan Más en Kia Joe Nuestros amigos Aquí Oscar y Uli Como pueden ver Todas las piezas Que tienen Es una chulada Miren este vehículo Amigos No, hombre Y miren amigos Lo que tenemos Aquí Wow The Master of the Universe Tenemos El Príncipe Adam Stinkor Y este Si En la espalda Miren La nola Tiene Sin pintar Aquila Por $35 No, no Amigos No decir Medias botas Por $60 Muy, muy Buenas Piezas Miren este Miren este Comic Número 29 De Spider-Man Y aquí También Vemos Más De Human Vamos a Leech Estamos Buscando Una variante Que salga Por ahí Pero no Vemos Todos Normales Uno que otro De Taiwan También Este Dice México Espero Se vean En la cámara Que chulada La verdad Estas piezas Como me traen Nostalgia Pura De cuando era niño Este nos camina Dejiman Con su barrocar Así es Amigos Vamos a entrar A la otra área Lo dividieron En dos piezas En dos partes Este Arizona Toy-Con Así que vamos A ver Que sale Por acá Si miren Amigos Este Cyclean Por 195 Dólares Wow Tenemos A Fisto Por 325 Y miren Estas Sorceres Hermosísima Estas Están Pidiendo 650 Dólares Super Precio Tenemos También El Pound Pack Por 75 Y miren Esta es Otra pieza Que me llamó Mucho la atención De Doom Ruler De Secret Wards También En su casa Se ya Nunca Abierta Yo Que me Comentaba El Vendedor Aquí Estos Binoculares Por 10 Dólares Que hermosura Tenemos También El Windrider Por 300 Sellado También Nunca Abierto Wow Laser Bolt Por 175 Que Chula De Pieza Y También Tenemos Piezas De Star Wars Abiertas Piezas De 12 Pulgadas Una Hermosura Por Ejemplo Este Han Solo Estos Les encantan A mis hijos Es lo que Coleccionan También Tenemos Todas Las Piezas Pero Ya Abiertas Para Ser Este Es Luke Han Solo También Pero Ya El De La Nieve Creo Que Es Luke Porque Acá Está Han Solo Entonces Es Una Chulada Porque Traen Su Ropa Sus Botas Miren La Arba Completisimos Parecen Nada mal Lo sacaron Del empaque Nunca Jugados Y Aquí Tenemos Más De Esta Serie También Aquí Estados Unidos Todavía No Ha Agarrado Un Precio Como Debió Haber Agarrado Un Precio Aunque Aunque Ya Han Pasado Más De 20 Años Que Salió Esta Línea Pero Podemos Apreciar No Que Están Bien Hechos Por Ejemplo Este Darth Vader Que Para Jugar Con Ellos Es Una Hemos Un Acción De Esta Serie Se Lama Collector Series Y Miren Amigos Esta Colección Graduada Star Wars Vean Los Precios 200 375 Han Solo Por 275 Miren Esta Pieza 1500 Dólares Han Solo Se Le Remueve El Casco No 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 Es Que Tienen Super Piezas Aquí Toda La Colección Star Wars Muy Buenos Precios Como Pueden Ver También Ahí Completos Con Sus Armas Por Ejemplo Tenemos Este Boa Fett Por 175 Y Ahí Lo Marcan Como HK Que Es Hong Kong Entonces Como Pueden Ver Ahí Les Doe Un Paso De Lo Que Se Pueden Topar Aquí Miren Estos De Star Wars También De Takara Por Ejemplo Este Look Poppy Son Poppy Perdón Yo Dije Takara En 3500 Dólares Este Boa Fett Por 6500 Imagínense Las piezas Que Tenemos Aquí En Este Puesto Nada Más Le Estamos Dando Un Pasón Miren Todas Las Monedas Que Tienen También Aquí Estas Son Las Últimas Ediciones Que Salieron De Star Wars Trae La Moneda Muy Difíciles De Encontrar Por Ejemplo Este Conductor Del A-Wing Pilot Por 1400 Dólares No Es Que Son Una Chulada Super Super Radas Son Piezas Muy Raras De Ver Una Hermosura Aquí Estamos Con La Carcería Bueno El Descate De Juguetes ¿Cuál Empiezo? A ver Que te guste más Te cuido Esta Para Que Guste más Son Estos Dos Bueno Eso Al Último Entonces Aquí Lo Te guste más Este ¿Qué Año Sería Esta 2001 2001 2001 2000 También Le agarraste Selladito En su Casa Muy Buen Estado Y Este De GoBats Sellado Ahí Dice 125 Pero Yo creo Que Yo Lo Negocio Yo Creo Que Yo Lo Negocio Esta Selladito Un Poquito Aplastado Pero Aún Así El Command Center De GoBats Es Una Belleza A ver Joe Muéstranos Ahora Si Perrona A ver Ahí Va a sacar La pieza Buena Lo Lo Mejor De La Convención Un Punch Sin Sin Estar Colgado Anteriormente No Yo Es Huracán Hordak No 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 Espérame Estoy Grabando Espérame Ahí Voy Mira Estoy Grabando Joe En Estar En Perfecta Condición Condición Perfecta Dice Joe Este Hordak Trooper También Un Punch Un Punch Está Perfecta Perfecta A ver Vamos ahora Con Ulises Que nos Quede presumir También A ver Ulises Manda un Saludo Primero Como están Como están Aquí están Las calzerías De Ulises El día De hoy Oye Pues Había Army De Cuños Y este Ninger Bueno Dice 525 No creo Que hagas Pagas Sorpresos No No Es que Es una Chulada No Hombre Te Venimos Siguiendo A Joe Dice Que anda De guía Turista Aquí Dice Que acá Están Unas Buenas Pieces Que quiere Que grabe Y Pues Vamos A Entrarle Miren Aquí Están Que es Eso Es un Playset Navarón De los 70's Dice Y como Pueden Ver Estes Soldaditos De la Época Su Caja Y Miren Este Imperial Attack Base No Hombre También Completo Un poco Patearon La Wow Ahorita voy a preguntar precios ya que son unas piezas hermosísimas también estas dos cerradas en su caja Vamos a seguir aquí a la banda Aquí andamos con nuestro amigo Ulises Joel Parece Que ando en navidad Wow Y miren Que onda Henry como andamos Como andamos Y este dice yo que ya preguntó Por este Skull Mountain 300 dólares De Mighty Max Como lo podemos ver ahí Miren la caja Hermosísimo El arte Tenemos de Gundam También Y miren esta pieza también de Mighty Max No Es que es a Skull Mountain Miren amigos Que hermosura Este Millennium Falcon Tenemos también al Conquest X30 De G.I. Joe Personas que nos han estado pidiendo mucho G.I. Joe Y en esta convención Se volvieron locos Porque trajeron De todo Este cobra mamba Por 150 dólares En su cajita Y miren por acá amigos Más El LCB Reconceal Slip Perdón El Attack Bruiser También tenemos el Cobra Sea Rain No pues no podemos dejar pasar Esta chulada Que es este Alcancilla de He-Man Por 150 dólares Esos también Estos juegos Que no los tuvo Y tuvimos unos de Transformer Que si me los toparan Me los llevo nada más Por la nostalgia Esto jugabas A armar el rompecabezas Están pidiendo 20 dólares Por cada uno La verdad Los precios no están nada mal También tenemos ese Juego de Magnetics Que tu ponías Estos stickers Arriba de este Playzer Para que te divertiras Como enano Y para las personas Que coleccionan Playboy Tenemos El Farmer Wagon Por 30 dólares El Multi Loader Por 75 Y tenemos Establo Por 60 Y ahí está yo Haciendo un video A un amigo Para avisarle Que están esos Playmobil Por si le interesan También Aquí tenemos Una pieza De Fisher Price En Castillo Lo que me llamó la atención Es que viene con sus caballos Un playset muy completo Para un niño Y esta pieza Miren amigos Este Max Steel Robo Horse Que es como Un teléfono Obviamente Es una chulada Porque viene En su caja Y como pueden ver También estas piezas De Star Wars Que están aquí atrás Que hermosura Que pueden encontrar Estas piezas Aquí en este show Entonces que opinas yo Del show De aquí en Arizona Bueno Como te trataron Bien Estuve bien ¿Vuelos a venir o no? Oh si Oh y el de Tuxon El de Tuxon Se pone muy bueno ¿Cómo es? Jorge que opinas Del show Aquí en Arizona Muy bueno Muy buenas Muy buenas Como te trató la raza Muy buenas Los vendedores Muy amables Todos Realmente Muy buenos ¿Volverías a venir? Claro que si Ahí en Tuxon Se pone más bueno No hay más grande Henry no le gusta No se despiló ¿Cómo te trataron aquí? Super bien Super bien ¿Volverías a venir? Claro que si ¿Sí? Sí ¿Te gustó? En Arizona Digo Perdón En Tuxon Está uno más grande Se pone más bueno Muy buenos precios Mejores ¿A cuándo? Creo que viene El otro mes En noviembre Órale Pues vamos a seguirle Ya nos íbamos Pero Jorge Hice una compra Y como no Tengo que Bueno Joe Joe ¿Cuál hizo la compra? Joe Joe ¿Cuál hizo la compra? ¿Dónde saques? Joe lo compró Yo no sé Yo no le digo nada a Joe A ver Joe Regresamos Ya nos íbamos Pero Joe Hice una compra De urgencia Vamos a ver ¿Qué recoge Joe? A ver A dónde nos lleva El guía de turista Aquí Dijo que Iba a pagar Unas piezas Ya estaba allá afuera Pensándome Entre Nuestros amigos Ahí la compraron Como inversión Las van a revender Y pues Ya vienen por ellas Ahí está Nuestro amigo Tim También Que vende Puras piezas Perronas De Star Wars Y una que otra cosa Que a veces Se trae ahí Vamos a ver Las piezas Creo que ya Las habíamos grabado Pero Te las vamos a recoger De hecho Dijo que De hecho $100 De grado No No Dijimos $1,700 De $1,200 ¿Está $1,200 Por favor $1,700 $1,700 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $2,000 $1,000 $1,000 Estamos A ver ¿Qué onda? $1,000 $2,000 bueno, ¿Se los vendiendo o no? Se llevaron estas dos piezas de Master of the Universe Ok chicos, gracias chicos Gracias Tim No te preocupes, nos vemos en la próxima Se llevaron estas dos piezas Skeletor y He-Man Por $1100 $1100 Está bien $1100 $1100 $1100 $1100 $1100 $1100 $1100 Debe estar sacando tapón Eso es malo, José Ya el bebe Joe viene para esta navidad, miren Enri ocupa brasier Vamonos pues, ahora si ya, no? Ya vamos a volver Ahora si amigos, vamos a ver Nosotros venimos saliendo ya, contentos de este show De este Toy-Con de Arizona Súper contentos Por todas las piezas que nos llevamos Tiene Joe, Henry Y Ulises, no? Vamos para otro show ahorita Y a ver como nos va por allá Entonces Esperemos les haya gustado este video amigos Vamos Sobre el otro show No se olviden suscribirse Dale like Y compartirlo Nos vemos a la próxima Comigo ¿canz亮 Si Pero Ve Si No se olviden Te